¡Pum! Hoy en vivo te quiero, quiero dar... Hoy en vivo te quiero, quiero dar las gracias a la agencia de publicidad de Guatemala, Huachalal y a Pancho García buena onda por haberme permitido entrar y por no haberme expulsado porque sencillamente el recreo la escuela de creatividad publicitaria estuvo bien de a huevo está todo arriba con eo, eo, eo la casaca que dan ahí es práctica para que uno dé casaca práctica en la vida real que es práctica no como en la U que dan casacas que a la gran diabla que uno después las aplica mucha y pa' qué pues ¡Por lo tanto! Los dejo a continuación con este video que habla precisamente de los beneficios de una buena casaca prendida ¡Pirámoslo! Y compártamolo ¡Hola preciosa! Así que vivo te quiero a ti que me estás viendo si quieres ser más creativo si quieres aprender más sobre publicidad si quieres tener una casaca que te sirva para la vida real ¡Pura no se va! Yo, Cristian, creador de Vivo Te Quiero recomiendo 100% del recreo ¡Me ha cambiado la vida! ¡Mira mis abdominales! No, en serio Vivo Te Quiero, Chapín Yo te recomiendo 100% del recreo Es en Huachalal Pancho García Mucha ¿Qué más pueden pedir? Si quieren más info métanse a laescueladacreatividad.com y ahí van a ver todo lo que lo que tiene el recreo Y así sin pajas ¡Inscríbanse en! ¡Inscríbanse en! ¡Inscríbanse en! ¡Inscríbanse en!